En los últimos días se han incrementado los hechos violentos, muertes trágicas en San Francisco de Macorís. ¿Qué llamado hacerle a la población justamente iniciando este mes? Sí, claro. Ustedes saben que en los tiempos festivos, pues obviamente sabemos que el consumo de sustancias en muchísimas circunstancias producen que se lleven a cabo hechos violentos, mayormente vinculados a lo que tiene que ver con la integridad del hogar, también relacionado a conflictos pasionales o personales y demás. En ese orden, pues nosotros obviamente entendemos que no es solamente un seguimiento de prevención secundaria, o sea, referente al sometimiento de las personas, como en el momento hemos hecho con las personas que se han visto vinculadas en este tipo de situación, sino también que hacemos un llamado a la sociedad y a las personas, a la concientización, a la preservación, a la integración familiar y pues al cuidado debido y concientización de los efectos que genera, no solamente en la sociedad, sino a lo interno del hogar, este tipo de hechos que de verdad nosotros lamentamos y nos encantaría que no se dieran. Todo esto es un proceso que se lleve a cabo en lo que tiene que ver en la sociedad de concientización, de prevención primaria, que tiene que ver más que nada con la integración de la sociedad a comprender que son parte de darle seguimiento a que este tipo de evento pueda ser ya mermado en su totalidad. Gracias.